Nos acompaña ahora en el estudio María Miguel. Ella es cofundadora de la empresa Kultur Incoming, que organiza guías turísticas en Berlín y en Múnich. María, bienvenida a ECHO en Alemania. Gracias. Quería preguntarte en primer lugar si notas miedo entre los turistas que vienen a visitar la capital alemana. Bien, nuestro cliente es básicamente hispanohablante, entonces tocamos mucho lo que es la parte española. El 85% de nuestro negocio es mercado de España. El resto es Latinoamérica, Centroamérica, también entra Brasil. Y sí notamos cierto miedo con el mercado de Brasil, por ejemplo. Son países que tienen en estos momentos una crisis económica y que, por lo tanto, desestiman el destino europeo. Tienden a ir a otros destinos. En el caso de España, por ejemplo, vemos que nuestros clientes no tienen miedo, nuestros clientes tienen ganas de viajar y creemos que es un poco por la recuperación económica de España. Entonces dirías que el terrorismo nos ha afectado los últimos atentados terroristas. En nuestro caso no, vemos que el volumen de facturación, el número de pasajeros realmente asciende y no para. Como experta en turismo, ¿qué países dirías tú que sí que se han visto afectados por los últimos atentados terroristas? A ver, está claro que Francia habrá notado ese cambio. En nuestro caso particularmente, si hablamos de diferentes nidos, tenemos el nido de los eventos, tenemos el nido de los viajes escolares y realmente allí sí nos damos cuenta de que hay cierto miedo. Por ejemplo, uno de nuestros clientes sigue llevándonos muchísimos grupos de escolares a Berlín, estamos de suerte en este caso, pero realmente viajes a Francia se han descartado por completo este año. En el caso de los eventos, perdón, allí sí que vemos que las grandes capitales quizás se están descartando y se está yendo a ciudades un poco más pequeñas. Pero entonces vosotros no diríais que habéis notado un descenso de llegada de turistas a la capital alemana. En nuestro caso, no. Y cambiamos de tema, ¿te parece la capital alemana Berlín una ciudad segura o pedirías algo a las autoridades de esta ciudad? Realmente la capital parece segura, es segura, desde nuestro punto de vista. Desde el punto de vista de nuestros clientes, a veces se afirma que hay poca presencia policial, pero sí creemos que en ataques terroristas la investigación está detrás de lo que es la presencia policial. Cambiamos de tema porque quiero aprovechar que estás aquí para preguntarte cómo es difícil ser mujer empresaria y extranjera en un país como Alemania. El hecho de estar en el extranjero siempre es una dificultad, hay que entender a los alemanes, hay que tener confianza en uno mismo para ubicarse, para estar seguro de sí mismo. Y luego viene la parte de ser mujer y ser joven. En mi caso fue con 26 años que creé Culture Incoming y evidentemente había muchísima inseguridad con el proyecto, pero bueno, hay que saber observar, hay que estar seguro de sí mismo, mostrar seguridad, hacer ver que uno sabe de lo que habla y mirar hacia adelante. Así que bueno, tiene sus problemas, pero es cuestión de saber observar y tener seguridad y andar hacia adelante. María Miguel, un gusto de haberte tenido en Hecho en Alemania. Gracias por tu participación. Gracias a vosotros. Gracias. 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 Gracias.